La elaboración de estos jabones artesanales está en manos de la misma familia desde 1480. A este oficio centenario afincado en la ciudad libanesa de Trípoli se han sumado el último año 185 familias que huyen del conflicto con Israel. La finca ecológica Khan al-Sabun, reconocida por su fábrica de jabones, se esconde en un valle con su propia plantación de flores aromáticas. Hasta allí han llegado las familias de desplazados donde reciben alojamiento, talleres de formación y un empleo en la fábrica para rehacer sus vidas. Amir Baden Hassoun es el encargado de responsabilidad social. Empiezan con un taller de fabricación de jabón y después, con un aromaterapeuta, aprenden cómo hacer un masaje con esencias. Al final hay un seminario sobre cómo podemos triunfar sobre la guerra con el amor y el trabajo con el jabón. Jazmín, rosa, lavanda y canela son solo algunos de los aromas que impregnan el lugar, adornado por productos orgánicos y respetuosos con el ambiente. El objetivo del proyecto es dar una nueva oportunidad a estas familias y tejer una red comunitaria que mejore su bienestar, formación y empleo. En los talleres también participan los más pequeños que se entretienen dando formas al jabón con moldes de corazón o de cedro, el árbol nacional libanés.